Muy bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición del premio Visa La Nación a la Innovación, que tiene como objetivo destacar la gestión innovadora, creativa y de ejecución que tenga un importante impacto en distintas industrias argentinas y claro, en la sociedad. Antes de esta premiación tenemos contenido muy interesante de referentes de la innovación por eso, para comenzar, le voy a dar la bienvenida a José del Río, Director de Contenidos de La Nación. Mariana, muchas gracias, muy bienvenidos también a todos los que nos están mirando. Gaby Renaudo, ¿cómo estás? Hola José, muy bien, muy bien, acá estamos. Es un placer, veo la palabra innovación y me imagino ya cuando estábamos con el jurado, cuando pensamos, ¿por qué es importante la innovación? A ver, yo creo que estamos, yo digo que estamos en un momento de cambio histórico para la humanidad. Yo lo vivo así, ¿no? Cuando aparece esta inteligencia artificial generativa, yo creo que todavía no tenemos hoy magnitud de lo que se viene. Entonces, innovar en cualquier aspecto, o sea, digo, en lo personal, como empresas, socialmente, es fundamental para sobrevivir en este cambio tan profundo que se va a dar y se viene dando, ¿no? Entonces, es una condición fundamental para eso, ¿no? Ni que hablar de crecer. Gabriela Renaudo, esta es la presentación formal. Soy Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y Cono Sur, empresa de la que formo parte desde el año 2017. Soy licenciada en Administración de Empresas, con un MBA de la Universidad Católica Argentina, y más de 25 años de experiencia en banca comercial y pagos electrónicos. Además, soy miembro y vicepresidente del Board de Amcham y vicepresidente de Amcham Business Ethics and Transparency Institute, entre otras responsabilidades. Tu avatar sale un poco español. Es una cosa. Es un poco, fue lo más logrado que conseguimos, Gabi. Pero es bueno saber que existe, ¿viste? Ya lo puedo utilizar cuando necesito clonarme en algunos lugares. Sí, muchos tienen, ahora se viene un formato nuevo de Rebeca Wang y los mutantes, y ella habla con los mutantes y los manda a sus reuniones. Estamos en un mundo que cambia muy rápido. Muy. Yo creo que lo hablábamos recién, ¿no? Creo que, insisto, yo creo que no tenemos todavía idea de lo que se nos viene, pero de lo que está, que sí sabemos, creo que el impacto es gigantesco, ¿no? Para todas las, insisto, y para las empresas en particular. Entonces, requerimos un nivel de adaptación, de resiliencia sumamente diferente, porque si no en no vas, no vas a sobrevivir. ¿Por qué eligieron premiar a los que innovan? Digo, salir del lugar de empresa y ponerse también a ver todos los casos que hay. Es una muy buena pregunta que la hemos hablado varias veces, pero quiero retascar que es un premio que además particularmente lo tenemos acá en Argentina, porque yo creo que desde el lugar que tenemos como empresas, la Nación Ibiza, siempre en Argentina estamos mucho, a veces parados en todo lo que nos falta, que sin duda es un montón. Pero hay algo que la Argentina tiene que es muy único y que se destaca, que es el talento. Y este espacio es para eso, para dar visibilidad a la gente, que son muchos en Argentina porque cada vez que tenemos que revisar a quién premiar es difícil, pero es para darle visibilidad y para inspirar, ¿no? De gente que se animó, gente que fue para adelante, que invirtió y que creó ideas diferentes, tanto en el ámbito privado, este año incorporamos también la parte social y creo que eso es importante, pero es darle visibilidad e inspirar, ¿no? Hablabas de parte social, actores sociales como referentes y también líderes dentro de las compañías como la innovación de este año dentro del reconocimiento. ¿Por qué? Porque la innovación es fundamental para que realmente exista que los líderes sean quienes las promueven. Si el líder no promueve la innovación, tanto en el ámbito privado como en el ámbito social, la innovación no sucede, ¿no? O no crece, ¿sí? Porque después tenés individuos, por supuesto, que son... Pero cuando vos tenés que trabajar como equipo, el tono lo tiene que setear el líder. Entonces queremos destacar a aquellos que se animan a hacerlo dentro de sus compañías y en el ámbito social. Los cambios, esto que va tan vertiginoso que todo el tiempo está acelerándose y cambiando, ¿por qué crees que se aceleran tanto? Y por otro lado, ¿cómo es desde tu lugar de líder estar atenta a esos cambios? A ver, yo insisto, me parece que ya veníamos en un mundo que tenía esta velocidad de cambio vertiginosa hace varios años y nuestra generación, ¿no? Que tiene que ver, nosotros más somos generación X, pero millenial, generación Z y los nuevos sobre todo nacen ya, sobre todo los Z que nacen con la tecnología como parte de su vida. La tecnología ya nos trajo un cambio gigante a nuestras vidas, ¿no? Personales, como organizaciones. Creo que la aparición de esta inteligencia artificial generativa es un cambio más que exponencial en la vida de todos, ¿sí? Y en la humanidad. Las empresas lo que tenemos que hacer es prepararnos, ¿sí? Para eso. Creo que todavía estamos en un momento muy incipiente, o estamos viendo apenas la punta del iceberg. Lo que tenemos que hacer es contratar y tener en nuestros equipos el talento adecuado para prepararse a este mundo que se viene y poder ya sobrevivir en este mundo que se viene. ¿Qué necesitas? Necesitas gente que tenga capacidad de adaptación, necesitas gente que sea resiliente, porque necesitas vivir en incertidumbre constante, necesitas gente que trabaje en equipo. Solo no vas a salir. Nunca. Nunca. Necesitas gente que trabaje en equipo, que tenga buena comunicación, que pueda transmitir claramente sus ideas, necesitas creatividad y necesitas sobre todo aprender continuamente, porque esto que aprendes hoy te va a durar muy poco, ¿sí? Y ese es el gran desafío que tenemos. ¿Cómo educo a alguien con las nuevas tecnologías blockchain, inteligencia artificial, IoT, o sea, internet de las cosas, para que aprenda de esto y lo aplique? Bueno, lo que aprenda probablemente le dure poco. Entonces es un proceso de aprendizaje continuo. Y esos son los desafíos que tenemos, ¿no? Bueno, lo bueno es que también tenemos casos de los más disímiles, ¿no? Digo, hay empresas de la economía bien real, hay empresas de tecnología, hay empresas de innovación. ¿También hay una alquimia en eso, en tratar de buscar innovación en todos los rubros? Es que lo que decía, es que la innovación te tiene que atravesar a todos. No es que las empresas de tecnología somos las innovadoras. No es que las empresas de agro son las... No, todas las empresas necesitan innovar, porque te toca en todos los distintos estratos de la incorporación. No es solo... Cuando uno piensa en innovación, uno piensa en, bueno, tengo que crear un producto nuevo, ¿no? Y yo digo que, obviamente, las empresas, lo que tenemos que estar focalizados es en el ser humano, en crear una propuesta de valor que mejore ese producto que le estás ofreciendo al consumidor final o al cliente, ¿no? Cliente cuando trabajas de una empresa a otra empresa. Pero eso no está solo en el producto, en tus procesos, en cómo te haces más competitivos, en la gente que tiene que trabajar para desarrollar eso, en los proveedores con los que trabajás. Entonces, atraviesa a cualquier empresa, ¿no? Es un cambio muy grande. ¿Y la cultura de la gente? ¿Cuánto pesa al momento de acompañar esta innovación? Bueno, por eso tiene que venir el líder, ¿no? Tenés que crear una cultura donde la gente... Estos procesos son duros. Son procesos donde vas a fracasar seguramente o te vas a equivocar seguramente. Y está buen equivocarse, ¿no? Y está buenísimo equivocarse. Tiene que ser una compañía que la gente se atreva a equivocarse y a pensar distinto y a proponer ideas nuevas, ¿no? Entonces, la cultura tiene que ser una cultura de innovación. Es un cambio muy grande el que nos toca a los líderes en la edad actual, súper lindo, súper desafiante, pero que implica esto, ¿no? Cómo creo, como líderes, nosotros con nuestro equipo, es cómo hacemos para que la gente se atreva continuamente a desafiarse, ¿no? Y además, ¿cómo creás líderes? Porque vos lo que tenés que crear dentro de las empresas es que todo el mundo sienta que es un líder. No importa, porque otra vez, ¿no? Pensamos que esas cosas que están prefijadas... Líder es aquel que tiene a cargo personas. No. Líder es una actitud. Es una actitud de vida. Vos tenés que ser líder en tu vida. Desde el principio. Vos tenés que conocer y poder tener esa... El autoconocimiento es fundamental, la empatía es fundamental, pero tenés que tener esa proactividad de animarte y por más. No importa si tenés gente a cargo o no. Es una actitud que tiene que ver con me animo, voy para adelante, pienso diferente, me desafío. Tengo esta pasión, el otro día hablábamos un poquito de esto, ¿no? Tengo esta cosa de me animo, me atrevo, voy. Eso es... Nosotros siempre en VISA decimos que lo que queremos es que la gente realmente sienta que lidera y lo hace con excelencia, pero que lidera, ¿no? No importa el rol que ocupe. Me quedo con ese título. Gaby, lo último, como siempre hacemos, ¿definir innovación? ¿La innovación es? Yo creo que la innovación es un proceso, ¿no? De crear o de desafiarte a generar ideas nuevas, pero siempre, siempre tienen un impacto positivo en la sociedad o donde lo implementes. Edición récord de inscriptos, de casos, de testimonios. Van a ver los premios que están buenísimos. Con ellas podemos spoilearles, pero no lo vamos a hacer. Sean ustedes bienvenidos al premio a innovación de VISA y La Nación. Pensar fuera de la caja, arriesgarse e ir un paso más allá a pesar de los contextos desafiantes. Reinventarse y adaptarse a las necesidades del mercado y un mundo en constante transformación, siempre aprovechando las herramientas que aportan las últimas tecnologías. Así es la mentalidad de los que construyen el futuro hoy. Grandes, medianas y pequeñas empresas que apuntan su gestión y estrategia de negocios en la innovación y la creatividad, impactando de manera positiva en la economía y en la sociedad argentina. Por cuarto año consecutivo, este reconocimiento no solo busca recompensar a aquellos emprendimientos y emprendedores que se destacan del resto, apostando por el talento y las nuevas ideas. También tiene el objetivo de incentivar a otros a animarse a más, sin miedo a equivocarse, entendiendo que cada error, cada paso en falso, es un nuevo aprendizaje en el camino hacia el éxito. CEOs innovadores, actores sociales que contribuyen a mejorar el planeta, startups disruptivas que revolucionan la industria a través de las nuevas tecnologías y organizaciones que trabajan sobre el valor social y la sustentabilidad, pensando en el bienestar de las personas y sus comunidades. Proyectos que recién empiezan o empresas de larga trayectoria que supieron reinventarse para no quedarse afuera del mercado. Visa y la Nación presentan la cuarta entrega del Premio a la Innovación, un encuentro donde se distinguirá a los protagonistas del cambio, talentos que se animaron a romper los moldes adelantándose al futuro. ¡Bienvenidos! Y ahora sí, comenzamos con el momento esperado, comenzamos con la premiación. Les cuento que en esta cuarta edición, Visa y la Nación premiarán a las pymes y a las empresas en las siguientes categorías. Primero, emprendimientos innovadores, startups. Luego, innovación al servicio de la comunidad. Innovación de nuevas tecnologías. Innovación financiera, medios de pago y ciberseguridad. Y finalmente, reinvención del negocio. Estas serán las categorías, pero no solo nos vamos a quedar en la entrega de estos premios, sino que también Visa y la Nación van a reconocer a distintos actores sociales innovadores. Son referentes que llevan adelante iniciativas que contribuyen a mejorar el planeta. Y también a CEOs innovadores, que son número uno, que salen del status quo. Por otro lado, también habrá menciones especiales a aquellas empresas que se destacaron por sus emprendimientos innovadores, por su capacidad de reinventarse. Innovaron en nuevas tecnologías y además su impacto social positivo en la comunidad es muy importante y relevante. Ustedes saben que el 29 de julio abrimos esta inscripción y hubo muchísimos interesados, muchas empresas que se presentaron. Fueron más de 200 entre pymes y grandes empresas. Cada año se va superando esta convocatoria, esta participación. Así que los queremos felicitar a todos, a todos los que participaron, a los que estuvieron presentes y se interesaron. Ahora sí, el momento más esperado, el momento de la premiación. Vamos a conocer a los ganadores seleccionados por un jurado de excelencia que una vez cerradas las inscripciones, se organizó este comité de expertos y se reunieron. Ellos son Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa Argentina y CONOSUR, José del Río, Director de Contenidos de la Nación, Andrés Jatún, PhD de la Universidad de Warwick y Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato y Tela, Martina Rúa, Periodista Especializada en Innovación, Nicolás Pimentel, Fundador y Director de Becoming Mode and Venture Partner en Mr. Pink BC. Todos se reunieron y eligieron a cada uno de los ganadores. ¿Ustedes se imaginan cómo habrá sido esa reunión? Bueno, nosotros vamos a ver una muestra, vamos a ver de qué se trató esa experiencia y esa reunión del comité de expertos que ocurrió el 3 de octubre, donde el jurado tuvo una tarea ardua para elegir a dos ganadores por categoría, una pyme y una gran empresa. Si quieren, lo vemos. La cultura innovadora en Argentina creo que es fundamental para cualquier empresa que quiera sobrevivir en un contexto de cambio vertiginoso como el que estamos atravesando. Cualquier compañía que requiera poder pensar en el futuro tiene que pasar por un cambio organizacional importante y promover dentro de sus equipos una mentalidad creativa. Reconocerlo es ayudar a otros a inspirarse, es mostrar que se puede. Las tecnologías disruptivas, especialmente la IA, son una constante en la gestión de las compañías. Están entendiendo que no se puede gestionar la década que viene sin la IA en el centro del negocio. Este año hay bastantes cambios, de hecho tenemos categorías nuevas como el CEO innovador y también actores sociales innovadores para poder representar los cambios profundos que van trayendo las compañías en las propuestas que realizan. Por un lado, la innovación que tiene mucho de inteligencia artificial y por el otro, el impacto social que tienen las propuestas. Una organización que quiera marcar tendencia en términos de innovación tiene ciertas características que son importantes liderar con coraje. Un fuerte foco en las necesidades del cliente, buscar ejecutar con excelencia. Y la cuarta, sin dudas, es el trabajo en equipo. Las cualidades necesarias para que una empresa sea realmente innovadora son moverse rápido y aprender rápido. Porque la verdad es que se están moviendo en este momento todas las placas tectónicas y sin duda las empresas que puedan realmente innovar son aquellas que puedan anticiparse a esos movimientos que tampoco son tan predecibles y tan visibles. Toda cultura innovadora parte del líder y del equipo de liderazgo de una empresa. Entonces, así de simple, si el líder y el equipo de liderazgo no promueve la innovación, nunca vas a tener una cultura innovadora en la compañía.